¿Qué puede hacer la arquitectura para ayudar en los problemas diarios? Bien desde una perspectiva social, de género e incluso política. Con este enfoque se ha estado celebrando la quinta edición de Xatopía, el festival de arquitectura organizado por el alumnado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, y abierto tanto a otros centros como a profesionales. Algo que puede ayudar la arquitectura es generar espacios para todos, para que todos nos sintamos iguales, para que haya más colectividad, para crear una identidad incluso. Y creo que, por ejemplo, Xatopía es una buena manera de hacerlo. Bajo el lema fracturas, este año Xatopía ha querido dar visibilidad a las investigaciones llevadas a cabo por estudiantes y recién graduados. Además, se han impartido varias conferencias y se han realizado diversos talleres desde el pasado 28 de marzo. Van en torno a diversas temáticas. Algunos son en torno al reciclaje de plásticos y una visión relacionada con la cooperación. Algunos están investigando los espacios de la escuela y de la propia universidad, desarrollando nuevas tecnologías como el escáner 3D de esculturas. Otros talleres que se realizarán entre esta tarde y mañana van sobre la creatividad, técnicas para trabajar sobre los bloqueos creativos o reencontrarse con alguna de las asignaturas que pueden suponer un choque a los estudiantes de esta escuela, de dibujo y demás. El Festival de Arquitectura, Xatopía, nació porque entre el alumnado, también el profesorado y el personal de Administración y Servicios de la ETSA, creían necesario sentirse identificados con su escuela. Asimismo, porque creían fundamental contar con la colaboración y la participación de otros colectivos y agentes. Xatopía es un festival que surge de la inquietud de los estudiantes por encontrar unas nuevas maneras de entender la arquitectura, más allá de las clases, atender en un aula y experimentar más con las manos y con otras maneras de actuar o de aprender. Una apuesta en común seguida de actividades de carácter lúdico pone el broche final a la quinta edición del Festival de Arquitectura, que ha querido encontrar las grietas del sistema e introducir a sus participantes por ellas con el objeto de mejorarlo.